de Kate Middleton, una fotografía que de momento no les podemos enseñar, pero la que aparece junto con su madre dentro del coche, en el asiento del ecopiloto. No sabemos si esto es una estrategia por parte de la Casa Real, ante todas estas especulaciones de lo mal que se podía encontrar. Además, esto coincide en la misma semana que la reina Camila pide vacaciones por agotamiento y todavía sigue en tratamiento de recablos terceros porque tiene cáncer. Ella quería vivir como una reina, no trabajaba como una reina. Se han dado tantas condiciones en la familia real como las que se están dando ahora mismo. Helen Waite, buenos días. A mí me encantaría que empezásemos por Kate. ¿Qué ha supuesto ver esa primera imagen de Kate Middleton y si hay una estrategia detrás? Hola, buenos días a todos. Pues sí, he visto la foto, por supuesto, a primera hora de esta mañana, otros compañeros también, pero claro, la prensa británica no la puede publicar, ¿sabes? Es una agencia que se llama Backgrid que se le ha vendido a la plataforma digital que es como de cotilleos, de celebrities y tal, TMZ en Estados Unidos y ellos son los que la han publicado. ¿Sabes? Aquí ya nos dijeron a la prensa un comunicado de Palacio hace unas semanas que había medios digitales intentando tomar fotos de tanto del rey como de la princesa de Gales, de Kate, yendo y viniendo de casa y nos dijeron que... Es normal que hubiese demanda de fotografías porque se exigía casi como una prueba de vida, ¿no? Es que llevaba mucho tiempo desaparecida. Bueno, sí, sí, es verdad. Es verdad que lleva mucho tiempo, pero Palacio se remite al comunicado que dieron en enero. Ella ha anulado todos sus actos oficiales y no va a hacer vida pública hasta después de Semana Santa y que nos informarían si había alguna actualidad así importante relacionada con ella. Pero ¿se mantienen en eso? Hasta después de Semana Santa no la veremos. O sea, ¿por qué están intentando pillarle la foto? Hablando de vida pública, ayer nos enterábamos de la noticia de que es la reina Camila quien ha decidido tomarse una semana de vacaciones por estar emocionalmente y físicamente cansada. Yo insisto, todo esto vosotros, ¿cómo lo estáis recibiendo? Porque creo que no ha habido en la historia de la monarquía tantos elementos juntos en la misma semana. Helen, tú siempre en esto, perdóname, eres... Muy diplomática y correcta. Muy diplomática, iba a decir otra palabra, mi suerte, gracias por apuntarme la palabra que es más diplomática que la que yo tenía en la cabeza. Helen, pero no hay críticas, es decir, no se la critica a Camila. Mira que yo soy camilista y lo he dicho mil veces, pero suele declararse exhausta por hacer 13 actos en un mes, de verdad, que es que me... Mira, a mí me hace reír. Esta nave de jubilación, un brazo en rojo. No, no, que entendáis muy bien que por muy diplomática que yo sea como corresponsal, aquí la gente no son tan diplomáticas. La gente se ríe un poco de que, oye, esta con todos sus palacios y sus sirvientes y todo esto, que no tiene que ir a hacer la compra ni a hacer de comer, está exhausta de salir 13 veces en un mes. Se nos ha congelado, Helen. Pero bueno, es que hay críticas, hombre, es que yo digo, es que si no las hay, ya para ahí vamos. Pero escúchame la data.